Y con quema de neumáticos, lanzando escombros, piedras y botellas a las calles, manifestantes del Distrito Municipal de Platanal en Cotuí reclamaron por falta de agua potable. Dauri Reyes para ampliarnos la información. Adelante. Gracias, buenas tardes y ciertamente en estos momentos nos encontramos en esta comunidad rural del municipio de Cotuí donde a una sola voz los habitantes de esta zona exigen agua potable. Tenemos dos meses sin agua. Yo tengo un grupo de nietos que se van para la escuela sin bañar. Y lo que estamos aquí haciendo es un reclamo justo. Toda la comunidad se ha unido para solicitar que nos arreglen el problema del agua, que nos compren una bomba. Y a propósito de esta manifestación, las calles, el tránsito es nulo, pese a que se encuentran llenas de escombros, neumáticos incendiados, pero además los manifestantes aseguran que han acudido a las autoridades, pero no les ponen atención. Aquí están tirados a la calle la gente seria, los que no salen a hacer una huelga por nada y están tirados a la calle. Y si no nos ponen atención, vamos a dar candela, porque estamos dispuestos y Chacuay cuando se revoltea es peligroso. La autoridad tiene que ponernos atención a nosotros, porque nosotros votamos por ellos. Pese a esta situación, los protestantes aseguran que de no acudir las autoridades en busca de este problema, continuarán con esta protesta. Hasta el momento es toda la información, ahora paso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Dauro, buenas tardes.